Importante los avances que se han dado, es un proceso de una verdadera democracia que llevamos, respetar a la oposición, tener los espacios por ejemplo televisivos, igualmente tener los espacios de financiamiento, compartir también la mesa directiva, la oposición, igualmente tener el tiempo para poder conocer cuáles son las inquietudes, las propuestas, las posiciones que tiene como tal y el proyecto va avanzando y espero que llegue porque yo creo que se ha dado un proyecto por primera vez en muchos países de América Latina y hoy estamos siendo ejemplo Colombia, el respeto a la oposición para que también se integre dentro de este proceso democrático que hay en este país.